Sí, gracias Sole, y ya compartimos. Bienvenida Leti Fernández, que se va a encargar ahora el espacio de Mascotero. Bienvenida Leti. Bueno, muchas gracias. Generaste un tema bastante intenso, que va a tener repercusión, está teniendo repercusión, que tiene que ver con la vida sexual de las personas que tienen mascotas que duermen en sus cuartos. Vamos con algunos mensajes para ver qué opinan ustedes y nos metemos de lleno en el tema. Jime dice, hola, tengo dos perras, Akita e Inu. Tengo que cerrar la puerta y se quedan ahí esperando que les abra y una llora en la puerta. Precioso. Nancy Jorge dice, hola, soy de Parque de Plata, te cuento que yo tengo una caniche y duerme con nosotros. Ella se duerme en el medio de nosotros y un día mi esposo terminó durmiendo en el suelo. Bueno, ahí justo terminó Jorge. Extremo, extremo. Absolutamente. Bienvenida Leti nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Nuevo por acá en el piso. Lindo tenerlos a ustedes dos para hablar de este tema. Temón, que ya vio que estuvieron debatiendo. Totalmente. Esperamos tu recomendación y nos metemos de lleno en el tema. Exactamente. Antes de ir con este tema que ya está dando que hablar, tengo una recomendación para ustedes. Para combatir el mal aliento de las mascotas y las enfermedades bucales, nada mejor que la prevención en tres pasos. Begident Fresh, Aquadent y Set Pasta. Para una limpieza completa, Begident Fresh ataca las causas orales del mal aliento, las digestivas y refresca. Son bocados masticables, fáciles de administrar y ricos para tu mascota. También tenemos para el mantenimiento de la limpieza bucal, Aquadent, que se mezcla en el agua de la bebida y garantiza el buen aliento de las mascotas. Y para una limpieza profunda, Set Pasta Enzimática, una pasta dental que no necesita enjuague, es deliciosa para tu mascota y tres veces más potente que el resto. No dejes que el mal aliento se interponga entre vos y tu mascota. Son productos Birbac, expertos en salud bucal. Bien. Así que después de recomendarle este, nos vamos de lleno con este tema que, bueno, acá vino Sole también. Vamos a hablar todos. Está ladrando chihuahua. Chihuahua, matió. Ladrillo chihuahua, me sonó. Porque la raza, o sea, depende el perro también. También. Depende el perro, en este caso perro, pueden haber otras mascotas en la casa, para ver qué tanto complica o no a la intimidad de esa pareja. No es lo mismo un chihuahua que un gran danés. Van el carácter también, ¿no? Que un gran danés, ¿no? Van el carácter de la mascota también, ¿no? Van el carácter también. Cada uno conoce su mascota también. Y bueno, decían que también las personas, en el estudio este que sacamos la nota, un 60% de las personas que tienen mascotas optan por dormir con sus mascotas en su cama. No sé cuál será el porcentaje de ese 60% que también permite estar en el cuarto en ese momento de intimidad. O sea, pero bueno, eso... ¿Cuánto durarán esas parejas, no? ¿Qué siente la mascota de estar presenciando eso? Es una buena pregunta que se la vamos a trasladar a la mascota. ¿Quién se preocupa por la psicología de la mascota? Me pregunto yo. Claro, porque ven, ven, tienen algunas imágenes que después son imborrables. Llame. Después lo ves raro, lo ves que actúa. Me quedé pensando, ¿no? Después la mascota te imita las posiciones. Bueno, eso es tremendo. Claro. Me quedé pensando, ¿no? En el primer mensaje que decía, que decía, la perra queda llorando del lado afuera. Es muy difícil conseguir que la libido, es muy difícil que la libido se mantenga con una perra llorando del lado afuera de la puerta. Bueno, eso decía la psicóloga. La psicóloga de este artículo decía que es mejor, en realidad, la concentración en ese momento. Y uno con una mascota en el cuarto, o afuera, aullando en la puerta, puede suceder de que la concentración se pierda y que ese momento no sea tan mágico a causa de nuestras mascotas. Es clarísimo que es la mascota o yo. ¿Tenemos mensajes? Sí. ¿Hay más mensajes? Y ya los estamos viendo. Bueno, Giovanna dice, mi perro duele. No, duerme, duerme en la cama. Pero en el momento de intimidad lo saco del cuarto y lo llevo a la cocina porque me da cosa el pobrecito este. Me siento incómoda. Juan dice, buenos días, no lo podemos sacar de la cámara, tiene las mil formas de dormir. Pero entonces, ¿cómo hacen para...? ¿Y si compran otra cama? No sé, no sé. Una para el perro y otra para los seres humanos. No, pero ¿qué pasa cuando vos salís con alguien? Quizás no es en el marco de una pareja, ¿no? Conocés a alguien y quizás un día, bueno, te quedás o pasás a convivir con ese alguien y ese alguien duerme con su mascota. O sea, ¿por qué vos también tendrías que aceptar esa, no? ¿Vos lo aceptarías, Leo? No, porque por lo siguiente. Es lo primero que pregunta si tiene mascota. Hacen sus necesidades y no se lavan. Los perros se oligean todo el tiempo, los perros se pasan las partes. Yo no puedo negar que veo eso. Si las personas son capaces de negar la realidad de que el perro acaba de hacer sus necesidades y se subió a la cama, que me parece bárbaro. Yo no puedo. Acabo de verlo hacer eso y ahora está en la cama. Es imposible. Bueno, aplica para las personas. La libido ahí muere. No, ahí la libido se va. Muere, muere. Con esa imagen que acabo de relatar. Las personas le damos el video. No, está bien. No, es otra cosa. Está bien, no. Yo no me trasladaste la pregunta, pero suscribo. Estoy con Leo. ¿Estás con Leo? Sí, sí. O sea, en la cama no hay. Pero ustedes me entienden la situación que yo planteo. Si vos toda la vida dormiste con tu mascota y empezás a tener una pareja, pero por otro lado viviste, o sea, toda la vida fue tu compañero incondicional. ¿Lo vas a sacar? ¿Lo vas a eliminar en pos de una pareja? ¿Cómo es esa tranza? No sé, no me tocó vivirla, pero... Buena pregunta. Difícil, difícil. Buena pregunta. ¿Qué dice esta psicóloga? No, la psicóloga no decía mucho sobre este tema, pero yo, por ejemplo, está primero mi mascota, claramente. Es mi compañero. ¡Ay, qué cándano! Es mi compañero, sí. Sí, sí, sí. Pero pará, ¿está primero tu mascota que tu pareja? No, no tengo pareja ahora. A ver, sé, porque tenés mascota. Tengo mascota, no tengo pareja. A veces es una cosa u otra. Pero según el tema de Sole, si tuviera una pareja, yo voy con el perro abajo del brazo. Con razón no tenés pareja. Puede ser también. Javi, pero ¿qué es? ¿Cómo sacás la mascota de la cama una vez que...? Claro. ¿Viste? Ahí me mira con una cara cada vez que lo quiero sacar, que me mata, me parte el corazón. ¿Sabe cómo se la saca? Se la saca. Sí. Se la agarra y se la saca. Bueno, pero no estamos hablando de lo central. Es así, nada más. Que es si la gente hasta ahora no ha dicho si puede tener intimidad con la mascota ahí presente. Claro. No, no, no. De eso no habla la gente. No, no, no. A ver, hay más mensajes. ¿Hay algún mensaje? A ver, a ver. ¿Sí o no? Tania dice, tengo una caniche y una gata, pero cuando llega ese momento, tenemos que ir al otro cuarto, porque en nuestra habitación no puede... No, no, no. No, no. Hay que asumir, hay que asumir... No, no, esto es terrible. ...es el que manda. Está bien porque van rotando. Sí, Cristian, suman de hijos ahí, pequeños. No, 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 van rotando de lugares. Nunca van. Van rotando de lugares, para. Y Dimitri, ¿qué dice? Dimitri, que no está bueno tener tu mascota en el momento del sexo. Creo que es un momento de total privacidad. Sí, sí. Algunos dicen, no es bueno tener a pareja en el momento del sexo. Menos mal que los perros no. ¿Por qué? A mí me parece que la mascota lo puede percibir como una agresión. Sí. Y puede reaccionar, no sé. Bueno, es complicado. Lo puede violentar a la mascota. Después hay algunas que no les gusta que la saten. A ver, a tus hijos, ¿vos no los sacás del cuarto? No importa si la intimidad. No importa, pero no hablamos de intimidad. ¿No los sacás del cuarto? ¿Cuál es el problema de sacar la mascota? No entiendo, te juro. ¿Eh? Claro, porque el perro no habla, porque no cuenta después. Es rarísimo. Y bueno, cada cual, ¿no? Si lo disfruta. Yo qué sé. Bueno, pero la psicóloga en concreto, Leti, para redondear, hay que darle conclusiones a la gente. ¿Qué hacen? La psicóloga en concreto dice que puede ser perjudicial, pero yo creo que van cada uno. No, no, tiene razón la psicóloga. Van cada uno porque ella no saca a la mascota del cuarto. Tiene razón la psicóloga entre gatos. Es indiscutible. Pero bueno. ¿Se oye decir que estoy cerrando puertas? Tenemos otra recomendación también para ustedes. Efectivamente. Tenemos otra recomendación. Para tener a la mascota bien alimentada. Para tener mascotas bien alimentadas, tengo una recomendación para vos. ¿Por qué? Porque para alimentar a tus mascotas recomendamos Max, el alimento premium especial más completo. Tiene Max para tus perros y Max Cat para tu gato, con los sabores más deliciosos. Podés hacer tu pedido sin cargo por el 2486-1339. Muy bien. Así que bueno. ¿De qué raza tu mascota? Mi perrito es un Jack Russell Terrier. Qué quito, divino. Pero son inquietos también. Son inquietos. Y nunca tuviste un incidente con él ahí. No querés contar. Voy a decir que tengo que contar mi experiencia, porque si no arrancamos, hacemos una ronda. No sé. La gente está muy tímida con este tema y no ha hecho grandes confesiones. Bueno. Salvo que se tiene que ir de la casa porque está la mascota. Que no puede estar en el cuarto. Para mantener la intimidad. En fin, cosas.